Ricardo, importantísimo contigo, tengo que hablar del tema de Mbappé porque ahora ha surgido otro problema Otro problema para Mbappé y para el Kelaifi, y es ni más ni menos que al parecer al Kelaifi se niega a pagarle lo que le debe a Mbappé Salarios de abril, mayo, junio, etc. Y además el tema podría terminar en los tribunales Y además te quería preguntar por el tema del conflicto que puede haber todavía por el hecho de que su contrato termine el 30 de junio Que yo sé que esto lo contrato es un poquito más Empezamos si quieres por la parte de qué puede ocurrir, en qué puede derivar esa guerra entre Mbappé y el Kelaifi Y luego continuamos por la parte contractual Bueno, la guerra es abierta, hace mucho tiempo, yo lo vengo contando, que no se hablaban, que había muy malos modos Su madre no se habla con él desde el año pasado, Mbappé las pocas veces que habla con él le acaban a gritos y fatal, ¿no? Se venía contando y ahora ha estallado todo y mucha gente se ha dado cuenta que era verdad, ¿no? Sí, yo estoy seguro, estoy seguro, completamente seguro que acaban los tribunales, completamente seguro O sea, ¿no tienes duda? No, ninguna, absolutamente ninguna Porque esta gente es así, lleva eso del... tiene un sentido del honor, desacervado Una cosa es tener honor y otra cosa es ser un sátrapa, que es lo que es este señor Siempre le digo lo mismo, la gente, ahora ya lo acepta, al principio me decían Hombre, no digas tal, vete al diccionario, mira lo que es un sátrapa Un sátrapa es un tío que, una persona que ejerce un poder en un territorio delimitado Un poder que le es dado por un poder supremo generalmente un régimen, ¿no? Bueno, eso es lo que es este tío Se han instaurado en el corazón de Europa Con un traje y un... y un maquillaje de aquí Pero con unas ideas y un pensamiento que no es aquí Y es que... y no es llevar esto, es que yo puedes... No, es que eres un esto, eres aquello No es la realidad, es que lo están demostrando cada semana Estos señores apartaron al capitán del PSG, al capitán de Francia Lo apartaron y lo mandaron con los indeseables ¿Y de qué manera? Lo dijo ayer Mbappé Claro, y ayer Mbappé dice que violentamente se lo dijo en la cara No vas a jugar más Y bueno, ahí hay una persona a la que, bueno, yo conozco un poco Que es Luis Campos, que es un tío de fútbol Un tío con mucha mano izquierda Y pues entre él y Luis Enrique Pues han conseguido más o menos que fuera jugando algo Porque si no, no meten en la grada todo O sea, al mejor jugador del mundo O a uno de los mejores jugadores del mundo Lo meten en la grada y le importa un carajo Y ahora no le pagan y tal Y seguro que están pensando Y dicen, no, no, estoy seguro que lo tengo que pagar Pero le voy a pagar el último día, de la última manera Son así Porque para ellos Yo lo venía diciendo hace mucho tiempo Ya el año pasado también Han ganado algunas batallas Y a lo mejor le queda por ganar alguna Pero la guerra la van a perder Y ellos no soportan perder Y es una derrota sin paliativos Brutal, brutal en todos los sentidos Y sobre todo lo que más les revienta Es que es una derrota muy mediática Que deja muy mal al Keleifi Al PSG Y a Qatar Porque cualquier persona un día Cualquier En cualquier esquina Le puede decir Decirle en la cara Decirle Mucho Qatar, mucho Qatar Pero un club de fútbol que se llama El Real Madrid Y un solo presidente Un señor Os barrió Os ganó Os llevó de allí a los mejores jugadores Os le rió de vosotros Es que eso para ellos es Es mentar a la bicha Entonces Este señor va a tomar Todas las medidas que pueda Seguro que no le va a pagar Pero ya estoy completamente seguro A no ser Que su amigo Ceferín O la FIFA Le diga Oye te puedes meter En un problema De mi padre de la noche Porque se va a meter En un problema muy gordo Si las instituciones funcionaran Como tienen que ser Pero que también Las tienen compradas Yo no paro de decir Que el señor Infantino Vive en Qatar A cuerpo de rey En una mansión tremenda Puesta por el estado de Qatar Que nadie se olvide Con toda su familia allí ¿En serio? A eso no lo sabía yo Ah no lo sabes Pues es así Infantino se cambió Antes del mundial De Qatar Se fue a vivir allí Viene por Neon y tal y cual Pero tiene una residencia allí Hostia macho Fíjate De lo que se entera uno Ahora te explican Otras cosas Anda que no Búscalo Ya lo verás Y bueno Es que estos señores Compraron un mundial Ahora Arabia Va a comprar otro Van a parar El fútbol mundial En diciembre Otra vez Para que estos señores Tengan allí A todos los jugadores Sus juguetes Corriendo por allí En esto se ha convertido El fútbol En este mundo Ceferín está A la orden De Alkelaifi Este tío Que está Perseguido Judicialmente Y por la justicia Por haber hecho Aparte de amaños Y sobornos Haber presionado A personas En cosas muy feas El señor Alkelaifi Me refiero Es el presidente De la ECA Y aquí no pasa nada Pues ya está Un poderoso Don Dinero Es tremendo Tío Es que es espectacular Es solo oírlo de verdad Y dice uno Si es que no me extraña Y que esta gente Al final termine mal Pero tú crees que realmente Siendo que Infantino Vive allí Siendo como es Ceferín Y este señor Presidente de la ECA ¿Tú crees que esto Puede tener repercusión De algún tipo? Sí Ya lo tendría que haber tenido Exacto El tema De fijar la residencia En Qatar Esto ha salido en prensa Esto es sabido Yo después he preguntado A alguna gente Y me ha dicho Sí, sí Bueno Entre semana está aquí Y viaja por el mundo Y todo lo que sea Pero la residencia La tiene allí Entonces Esto es un escándalo Tremendo Joder Que es un escándalo Esto es la bomba Esto entraría Dentro del pack Del mundial Es cierto Que hace unos meses Había noticias De que Era tan gorda Y saltaba tanto Llamaba tanto la atención Que estaba intentando Revertir eso No sé si lo ha hecho aún Pero Yo creo que sigue Estando allí Y lo de Ceferin Pues también sabemos Es que ya lo vemos Domina Que cómo es posible Que un tío como Alkelaifi Que con el currículum Que tiene Sea presidente de la ECA Por delante de clubes Yo qué sé Ya no digo el Madrid Por supuesto El Bayern El Liverpool Equipo Me da igual El propio Borussia Quien sea Equipos que tienen peso En Europa Llega este nuevo rico Y se mete allí De verdad Y lo que tú dices Debería haber Muchísima más presión Para sacarlos de ahí ¿Qué pasa? Que danos cuenta Que la FIFA Y la UEFA Son organismos Muy O sea Están muy metidos En la política Es que siempre lo digo Todo lo que es FIFA UEFA Federación Está metido Vas a las federaciones Territoriales Y se ha convertido Como Te digo yo Como un pesebre más Como un par Como el Senado Tú te vas al Senado Y ves allí Políticos Que le habías perdido La pista Hace diez años Y dices Dios Pero usted está aquí Está aquí Pues ya está Eso es Pues Yo qué sé Las mancomunidades Donde Un político Que ya viene de vuelta Y que ya no vale Pues acaban una mancomunidad Con un sueldo Público O semipúblico Está allí No tiene presencia Nadie lo ve Nadie sabe que está allí El tío sigue mamando Bueno Pues las federaciones Igual El presidente de mi federación La gallega Es un político Que perdió las elecciones Y no sabía en dónde meterlo Y la propia política Lo promocionó Para que llegase Para que llegase El presidente De la federación gallega Y ahí está Pero es que vas a otras federaciones En España Que hay alguna más Y miras el presidente Y buscas Si tiene lazos políticos Y si viene de la política Y hay unos cuantos Pues ya está Joder Ya está La pasta del mundial Le van a quitar el mundial A España ¿Qué carajo Le van a quitar el mundial A España? Con los intereses económicos Que hay ahí Si los políticos Están metidos en medio Y les ¿Por qué defiende La política A la FIFA Y a la UEFA Y quieren que sigan siendo Los organismos Contra lo del fútbol? Porque también Maman Claro Porque en definitiva Para ellos una Superliga Es el fin del mundo Eso es ¿Cómo? ¿Cómo que el fútbol Se va a gestionar? El mismo ¿Quién ha dicho eso? Imposible Porque entonces No podemos meter la mano ¿Cómo? Independiente El fútbol No, no De eso nada Vamos a ver Por el amor de Dios La UEFA Se permite el lujo De decirle al Estado Español En este caso Eh Cuidadito Que hacéis Con el presidente De la federación Eh Si metéis allí Una gestora Lo que sea Yo Tengo que supervisar eso Y no tocar las narices Porque os echo fuera A la A España De la Eurocopa A A los equipos españoles De la Champions Y de la Y el gobierno español Se calla Es tremendo Es mentira Lo que estoy diciendo No, no, no Es totalmente cierto Es que al final Tú lo enlazas Uno a otro Y salen Por un lado Y por otro Las puertas giratorias Oye, Ricardo ¿Tú crees que esto Efectivamente Tal y como son ellos Igual de bien Que lo has descrito Precisamente por eso El Real Madrid Se han dado Con mucho cuidado Tanto en el comunicado Como en la presentación De no meter La zarpa Por el tema De que todavía Sigue su contrato vigente Eh Hasta el 30 de junio Con el PSG ¿Qué te dije yo Aquí en tu canal? Te lo dije A ti Y yo lo dije A Cristian ¿No? Le dije No va a ser presentado Lo dudo mucho Muchísimo Eh Porque tiene contrato Este que tiene Hasta el final de mes Y Y este tío Vamos No sé La prensa ha dicho Se ha llegado a un acuerdo Pero ¿Qué acuerdo? Hombre Con estos tíos No hay acuerdo Que vaga Y lo dije aquí Yo lo dije aquí En mi canal Yo lo que haría La gente que me ha escuchado Lo sabe Yo lo que haría Para fastidiarlo Primero porque es algo Digamos que Es una mecánica rápida Sencilla Para acabar con todo el tema En Francia También tenían problemas De que Lo van a estar machacando Todo el día En las ruedas de prensa De la federación Y tal Esto lo quitamos De un plumazo Nosotros decimos Que va a ser jugador Del Madrid A partir del 31 De julio Es más El Madrid Si no recuerdo mal Simple Es escueto Es un comunicado Muy escueto Dice Ha alcanzado un acuerdo Para las próximas Cinco temporadas Vean Limpio Aséptico Sin meterse en Lígado Porque este tío No te va a dejar No te va a dejar Y yo lo dije aquí Y la prensa decía No, ya hay fecha No puede ser Y yo no tenía información Además lo decía No tengo información Pero es que los conozco Bueno Un poco de información Teco Poco Porque No me afirmaban No Pero desde Francia Hay mucho portugués En el PSG Y me decían No sé Pero yo No lo veo Porque aquí ha habido Menos llegar a las manos Ha habido de todo Pero bueno Jugador se va Pero aquí Que este tío Deje Que haga lo que No lo veo Nadie me decía No Seguro que no Seguro que no Nadie me decía Pues yo que sé Me ha dicho a mí Al que la hice O he escuchado aquí En el club No No eso no Pero me decía Como es él Porque otra cosa Que yo pregunté El año pasado Y me llamó Mucha la atención Fue Un jugador portugués Que ya no está En el PSG Yo pregunté Bueno voy a decir Mira Renato Sánchez Dije ¿Por qué no apoyáis Al compañero Que ha sido apartado De Del Del club Y lo tienen ahí Como Deseable Y demás Dijo Dijo Aquí Los jugadores Saben perfectamente Donde están Aquí se paga Mucho dinero Para hacer lo que ellos Quieren Porque si a Mbappé Lo apartan O lo amenazan Con la grada Y son capaces De hacerlo Que no harán Con cualquier otro Y el Chitón ¿Tuviste algún jugador Del PSG Que apoyase A su compañero Y dijeron Oye esto ¿Qué pasa? Que esto está muy mal No dijo nadie Tuvo que salir De la alcaldesa De París No hubo ningún jugador ¿Por qué? Por el miedo Es un club Que influye Miedo En los jugadores Ayer lo dijo Mbappé Violentamente En la cara Me dijeron No vas a jugar más Aquí se hace Lo que yo diga Y eso Pues eso es lo que tenemos En el corazón De Europa En París Y como son los gabachos Como son los franceses Que son muy orgullosos Pues se la están colando Pero bien Como estos tíos Bueno Es lo que hay Vaya percal Desde luego Nos dibujan Y nos dibujan Un panorama Que es realista Porque bueno También nos han llegado Cosas parecidas Nada que ver Hablando las distancias De Arabia De cómo tratan Y están tratando A los jugadores Por allí O sea ellos Para Nosotros claro Un futbolista Es alguien millonario Que hace lo que quiere Pero es que luego Van a Arabia Y les tratan Como marionetas ¿Por qué te crees Que la gran mayoría Cuántos No sé Ahora por el numeral Pero jugadores Que habéis visto Que os suene Que os suene En los últimos No sé Seis meses Que habéis visto En algún momento Un recorte en la prensa Que os ha quedado En la memoria Y tal Fulanito de Tal Está pensando en volverse ¿No? ¿Cuántos hay? Unos cuantos Sí Por algo será Y el propio Benzema Aparte del nivel De la liga Lo que digan Y tal Pero Benzema Seguramente habrá visto Lo que dice ¿Pero esto qué es? O sea que nos lo toman en serio Que no van a entrenar Que ahí todo el mundo Metiendo el moco Y que no siente mal a nadie Pero a mí me gusta Decir las cosas Como son Ser musulmán En Europa Es muy Es otra cosa Es otra cosa No es lo mismo Que serlo allí No, no, no O sea Ahí hay Y esto no lo digo yo Esto me lo han dicho a mí Yo tengo amigos musulmanes Sí, por supuesto Y incluso Negociamos con ellos Pero quiero decir Aquí Es una cosa Allí Es otra Ojo Muy bien Vaya percal y panorama Que nos queda Ricardo No te quiero robar más tiempo Porque sé que hoy tenías Un día apretadillo Pero en cualquier caso Te quiero agradecer De verdad un montón Que hayas estado por aquí Otro día Charlaremos con más tranquilidad Así que nada Seguid viendo el canal de Ricardo Sus secciones y todo eso Que por supuesto Entretienen y mucho Y nos gusta Ricardo Amigo Un abrazote grande Un abrazo grande Y nada Todo el mundo tranquilo El jugador es nuestro Está firmado Es una canallada Que tenga que pasar por esto Pero el jugador Es consciente De dónde viene Y de lo que hay Y de lo que Aún va a haber Que arreglar allí Pero está ilusionado Muy ilusionado Y lo que Ahora lo único Que piensa Evidentemente El Eurocopa Y después el Real Madrid Y eso se arreglará Porque oye Es muy gorda Y la justicia Le va a dar la razón Evidentemente Se lo faltaba Le va a pagar eso Y los intereses No, seguramente Al final palmarán pasta Pero yo con tal De esa idea Queda con la suya Pero bueno Ricardo Un abrazote grande Que vaya muy bien Chao 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 Y la justicia Y la justicia